Imagino que como el mío ha sido tecido con un pasado Imagino que en tu camino con mil piedras progresado Imagino que ante mi Dios el Ser Supremo habrás jurado El corazón que en ti palpite emocionado Nunca jamás tú lo verás enamorado Y enfurecida no te creeré en las palabras de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te ha puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Y enfurecida no te creeré en las palabras de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te ha puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Imagino que desde el caballo Imagino que de tu vida nadie sabe lo que siente Imagino que ya cansada de pagar es más consciente Que lo que hay dentro de ti es más ardiente Que la pasión de un corazón manso y silvestre Y en purecidad no sé creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que así jamás te he puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble y en purecidad no sé creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que así jamás te he puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble ¡Gracias!